Número 2 El chico es el barato Si A mi el agua, el 90€ me gustaba Es más caldón Si, mire ve Qué chico la barata Si A mi el agua el 90€ me gustaba Es más caldón Sí, el año de febrero de 2007. Y este, miren qué barba, la cabeza de conmigo. Una raíz de un árbol tallada, que la ha sabido. Esa figura de un hombre con barba está tallada sobre la nariz de un árbol, aunque usted no lo crea. ¿Cómo se entiende? ¿Y embarazada? No, esa es la diosa de la fertilidad. Opa, ahí ya. Ah, órgano de circo, ¿eh? Es un órgano de circo, es un órgano, los que estaban allá, no tienen la de circo. Tome una foto. Tome una foto. Tome una foto. Tome una foto.